Vamos a seguir conversando hasta ahora de la tarde respecto de este ataque que lamentablemente sufre un perrito maltés que estaba siendo paseado por su dueño en la comuna de Vitacura por parte de un Bull Terrier, que es un perro considerado de las llamadas razas peligrosas, pero en realidad hay todo un análisis que hay que hacer al respecto, porque también estábamos conversando recién con Rodrigo, que es veterinario, respecto de la crianza que tienen estas razas, que en la ley son consignadas como razas que pueden llegar a ser potencialmente peligrosas, porque también depende mucho de la crianza que tengan este tipo de perros. Estamos con Ana Francisca Soto, vocera del Consejo Regional Metropolitano del Colegio Médico Veterinario de Chile, para que nos oriente también sobre este tema. ¿Cómo está Ana Francisca? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias. ¿Qué obligaciones tiene una persona que tiene perros de este tipo de raza? ¿Tienen más obligaciones que una persona que tiene un perrito pequeño o de una raza que uno llama habitualmente como más amigable, no es cierto, con los niños, son perritos más pequeños o son mucho más amables? ¿Tienen mayores obligaciones una persona que tiene esta raza? Claro, en realidad estos perros pueden llegar a ser también muy amables, ¿cierto? Y muy cariñosos con niños pequeños y también los perros pequeños pueden llegar a ser muy agresivos. Entonces, por eso se habla de la potencialidad de ser peligrosos, porque justamente su capacidad de mordedura a través de su mandíbula, su fuerza a través de su musculatura, hace que sean mucho más peligrosos sus ataques en caso de que lleguen a ser agresivos, no quiere decir que sean razas agresivas, ¿cierto? Y claro, si bien el Bull Terrier puede no estar quizás dentro de esta raza, cumple con las características físicas de llegar a ser un perro, de ser agresivo, de morder, causar mucho daño. Entonces, los tutores de estos tipos de animales tienen que tener más cuidado con su comportamiento y es por eso que se les pide tener un curso de entrenamiento básico para este tipo de perros. También haber participado en charlas sobre tenencia responsable. Se les exige también salir con bozal a la calle y lo mismo que el resto de los otros animales, que es no sacarlos sin supervisión, tener un buen cierre perimetral en su casa para evitar que se escapen y sacarlos con acné, escorrea, etc. Entonces, en este caso, lo que se busca justamente es la prevención de estos eventos porque es el tutor el que es responsable de todos los daños que el perro pueda producir. En este caso, fue la vida de un animal, puede ser también daños a personas, daños a propiedades, por ejemplo, a objetos. Entonces, es finalmente el responsable, el tutor, en este caso, a pesar de que el perro se haya escapado. Claro que sí. Ahora, ¿hay una persona también, Nacho, que pudiéramos desglosar esa información que mencionaba Rodrigo? Preguntarle a Marcelo si es que fue atacada una persona también en medio de todo este ataque al perrito. Karina, fui yo. Ah, ¿y fuiste tú mismo? Bueno, sí, al tratar de sacar a mi perro de la, digamos, de la furia del perro agresor, fui mordido. Y ahí me, digamos, un momento colapsé y traté de que mi perro, como dices tú, mi perro está entrenado, tiene órdenes y todo. Y le di la orden que me tenía que defender y prácticamente para mí Romano es un héroe porque él, la verdad, las cosas, si no he suicido por él, no me salvo, no la puedo contar. ¿Y dónde? ¿Y quedaste con lesiones en una pierna? Sí, en la rodilla. En la rodilla y en la mano, algunas mordeduras, pero eso lo pongo como segundo plano porque la verdad las cosas que lo que más sentí era la pérdida de mi perro. Y bueno, afortunadamente tenía un perro que me defendió y, bueno, ¿qué más te puedo decir? O sea, yo coincido con lo que está diciendo la señorita ahí en el estudio, que la tenencia es responsable, entrenamiento, charlas y todo para que tenga la gente conciencia de que uno al tener un perro debe tener un perro bien cuidado, bien alimentado, bien educado y que compatice con todos los demás animales, además, juntamente con las personas y niños. Un punto más, Cari, un punto breve, de que al momento en que libera a Romano para poder defenderlo, Romano es agredido. Ahí están los dos animales, sus dos animales, uno lamentablemente falleció, el segundo quedó con lesiones, que nos dice acá Marcelo, que prácticamente perdió una de sus orejas, eso fue llevado de manera de urgencia hasta una clínica veterinaria para que sea asistido. De hecho, Rodrigo, tú estabas acompañándonos en ese transcurso del momento, o previo, antes de que fueran al veterinario, donde finalmente hubo pagos a esta veterinaria que eran sumas de dinero y que las canceló acá Marcelo, pero obviamente aquí deben haber responsables también de estas situaciones porque son tratamientos que está siguiendo tu mascota, medicamentos que no son baratos y el mismo tratamiento médico que fue tu perro el día martes. Efectivamente, claro, yo asistí a la clínica Tabancura, posteriormente que mi compañero aquí, Rodrigo, me asistió con mi perro y bueno, llevamos al perro, afortunadamente el perro está en buen estado en este momento, como ustedes lo pueden haber apreciado en un momento determinado que les di un ingreso para que lo pudieran ver, se hicieron cuenta de un perro tranquilo, que solamente lo que él quiere es amor y que lo saquemos a pasear y nada más, pero bueno, a mí me tocó esta vez y espero que no le toque a nadie más, eso es más que todo. Nacho, preguntarle a Marcelo si es que presentó la denuncia, pretende hacerlo o están tratando de llegar a un acuerdo o él necesita también que aquí se establezcan responsabilidades por parte de la justicia, porque yo me imagino que también el trauma es bien grande, ¿no? O sea, de aquí para adelante para sacar a tu otro perro, a pasear también o pensando en ti mismo, ¿no? Que sufriste el ataque de este perro igual. Sí, la verdad las cosas que en este momento estoy todavía en un estado de shock, bueno, he tenido fuerza, no sé de dónde he sacado fuerza para poder recomponerme, no he perdido la rutina, afortunadamente hoy día en la tarde saqué a mi perro a dar una vuelta porque él lo necesita y no le puedo desconfigurar su trayectoria día a día. Y bueno, lo personal, claro, fue una noche difícil sin tener a mi perro, pero bueno, aquí ya no podría decirle cómo me siento, pero ustedes deben imaginarse y bueno, a echar para adelante y bueno. Y gracias a Rodrigo que me asistió en ese momento tan difícil y a mis vecinos y a todos y su señora también, que fue una persona también que influyó harto en el momento y bueno, ¿qué más les puedo decir? O sea, lo de la denuncia que los carabineros se van a presentar o no. Efectivamente hicimos contrataciones de lesiones y hasta esto, eso va a pasar a fiscalía ya, está todo en manos de mi abogado y todo y vamos a seguir adelante, a seguir el conducto regular porque eso las leyes tienen que cumplirse y están hechas para eso. Claro que sí. Estamos viendo la imagen de lo que comentaba Rodrigo, que es veterinario también y que decía que el perro lo estaban paseando después o lo habían ido a buscar y estaban con una cuerda blanca paseándolo y que además lo sacaban de noche a pasear con una cuerda blanca. Ahí está la imagen que habla de esto mismo, queda la sensación de que fuera la misma cuerda de la que él hablaba y entiendo Nacho que tú también hiciste el ejercicio de tratar de hablar con los dueños del perro para saber también y llevar su versión, en este caso escuchar qué era lo que tenían que decir a pesar de que ellos le habían señalado a Marcelo que se les había quedado la puerta abierta. ¿Qué pasó en ese momento? Si nos pudieras describir brevemente porque vamos a revisar el instante, pero fue una respuesta sorpresiva la que te encontraste, fueron amables, no fueron amables. Sí, contextualizar un poco, Cari, es la casa de al lado, o sea, es una situación igual bastante compleja para Marcelo porque es literalmente su vecina, es una mujer que nos recibió, nosotros fuimos obviamente a consultarle porque necesitábamos tener su versión respecto a esta misma situación. Nos comentó lo que decía Rodrigo, era el tema de la puerta que estaba mal cerrada, que estaba con esta falla, que salió una de sus hijas, que salió el momento en que minutos antes de que escapara el perro y al momento de cerrar esta puerta, esta puerta no cerró bien, al parecer quedó semi abierta, momento en que aprovechó esta mascota de salir del inmueble y de obviamente abalanzarse sobre Bowser, sobre la mascota acá de Marcelo. Eso ahí lamentablemente ocurrió lo que ya hemos relatado con anterioridad. Eso fue en principal situación. También nos comentó que van a intentar apoyar a Marcelo, que se van a intentar contactar con él o que en el momento de la situación se intentaron contactar para poder obviamente ayudarlo en todo lo que requiere con temas tal vez monetarios, con respecto por ejemplo a los tratamientos médicos que tuvo su otro perro que tuvo que ser asistido. Acá Marcelo puede tener su versión, se la consultora en vivo. Ha sido así, no ha sido así. Ella me comentó que van a intentar entregar todo lo que ellos puedan con respecto a poder aportar y que obviamente intentar enmendar una situación de la cual ellos se vieron responsabilizados en primera persona por dejar esta puerta mal abierta. Pero, no sé, ¿ha sido así en estos minutos, en estas horas previas a la situación? Bueno, de momento yo me encontré cuando fui a ver a mi perro, la veterinaria, a ella. Ella estaba ahí, la veterinaria, pero yo no tenía, o sea, no estaba en condiciones de estar conversando este tema. Era un tema muy delicado en este momento, pero bueno, eso yo lo dejo a criterio de ello. Mira, pasemos a revisar ese momento, Cari, esa conversación, breve conversación que tuvimos con esta persona. Queríamos hacer el ejercicio periodístico de hablar con la contraparte y ver finalmente qué pasó. Mira, lo único que te puedo decir es que me he acercado de él, he conversado yo, veterinario. Estoy súper dispuesta y entiendo y de verdad que sufro mucho con su perro. Ya, o sea, no hubo mayor diálogo tampoco, ni hubo un cierre de la conversación. Queda clarísimo en esas imágenes. Y aquí vamos a ver también, Ana Francisca, lo que esta persona va a tener que decir ante la justicia. Aquí también lo lógico es que haya una investigación para saber qué pasa con la tenencia de este perro, en qué condiciones está. Porque mencionábamos, por ejemplo, que lo estén paseando con una cuerta o que lo pasen a las 3 de la mañana porque ellos mismos dicen que es peligroso, entonces lo pasean a esa hora. Pero a esa hora, por ejemplo, tampoco tiene posibilidad de interactuar con otros perros. O sea, es un perro que no sociabiliza también, ¿no? Claro, justamente por eso es importante hacer las denuncias, para que se pueda realizar a posterior una investigación. A veces esto llegan a acuerdos entre los mismos vecinos o los tutores, por ejemplo. Le dicen ya, yo me hago cargo de los gastos médicos y queda ahí. Pero es importante poder hacer la denuncia para que justamente llegue a fiscalía y a través de fiscalía se haga la investigación. El hecho de tener un perro agresivo es también una patología del comportamiento, es un trastorno conductual. Entonces nosotros como tenedores responsables tenemos que hacernos cargo no solamente de la parte física de nuestros perros y gatos, sino que también la conductual. Si yo tengo un perro con un trastorno de comportamiento, debo hacerme cargo a través de un etólogo clínico, por ejemplo, que es un médico veterinario especialista en el comportamiento, que debe hacer el diagnóstico y un tratamiento que debe seguirse. Entonces si ellos saben que el perro es agresivo y no hacen un tratamiento adecuado, están también faltando a la tenencia responsable y al bienestar animal de ese mundo. Lo más probable es que la justicia al revisar el caso, si establece que hay responsabilidad, en este caso de los dueños del animal, lo más probable es que no solamente decrete una indemnización o un aporte económico, sino que también obligue a los dueños de este perro a llevarlo a algún tipo de entrenamiento especial o de readecuación de conducta al perro también, porque veíamos, por ejemplo, en el caso de Marcelo, que a él lo atacó en la rodilla y él se salvó porque tiene un perro imponente, que además está entrenado y recibe órdenes. De otra manera, y si uno pensara, por ejemplo, en un niño que hubiera estado cerca, las consecuencias podrían haber sido mucho más lamentables, ¿no? Claro, en este caso, bueno, la ley sí, muchas veces se mantiene solamente en multas que van de 1 a 30 UTM o en casos muy graves, como podría ser, por ejemplo, la muerte de una persona, a veces también presidio menor en su grado mínimo. No siempre se les obliga a los tenedores a hacerse cargo de la conducta de sus animales y eso también es un problema. A veces esos animales son retirados o los mismos tutores deciden llevarlos a un centro, por ejemplo, de mantención temporal y queda ahí. Entonces, de hecho, para los mismos tutores es mucho más fácil pensar en el sacrificio del animal en vez de la rehabilitación conductual. Y sí siento que la ley debería exigirlo como parte del tratamiento de este animal, pero lamentablemente eso no se lleva a cabo muchas veces. Así como está hoy día la ley en su aplicación práctica, ¿qué tanta fiscalización se hace de que estas terapias de los animales realmente se cumplan? ¿Y de que después una persona que tiene un animal con este tipo de conducta no vuelve a incurrir en lo mismo porque al final es una amenaza para toda la comunidad? Ese es justamente el problema, que la fiscalización posterior de los casos no se realiza de forma efectiva. Por eso, muchas veces estos casos, incluso en el tema, y se da más quizás en perros que han tenido esto, que se ha visto, ¿cierto? Que han atacado a personas y estas personas fallecían, ahí se hace un seguimiento mejor. Pero en estos casos, la verdad es que la fiscalización posterior no es tan efectiva y ese yo creo que es uno de los problemas. Y por eso las personas terminan o abandonando al animal, que se transforma en un problema terrible, o ebdanaciándolo. Y tampoco es la solución final. Solamente se deberían eutanasiar en algunos casos donde el etólogo clínico determine que este animal no es rehabilitable. Y esos son casos muy extremos. Claro que sí. Ahora, Nacho, preguntarle a Marcelo qué va a hacer en términos de los paseos, porque él vive al lado. Va a cambiar la rutina, va a salir y se va a dirigir hacia el otro lado. Considerando que su perro también tenía una rutina establecida por donde paseaba. ¿Qué tipo de resguardos está tomando? Bueno, la verdad es que yo no le he cambiado la rutina a Romano, porque yo creo que él estaba contento con sus paseos rutinarios. Bueno, lo voy a tomar en cuenta también, pensando que también, o sea, quisiera que no se volviera a pasar. Pero bueno, yo trato de darle lo mejor a mi animal y que sea feliz. Y eso es lo más importante. Y sobre todo la tenencia responsable de la gente, de los animales. Y la legislación también, que legile sobre este tema de los animales también, que no son cosas, son seres humanos vivientes, que nos quieren, que nosotros nos respaldamos a ellos. Y bueno, pedirle al Estado que se haga responsable también de legislar a favor de los animales. Claro que sí. Ahora, a ti te consta, Marcelo, de que este perro había atacado a otras personas. Porque nos mencionaba Rodrigo, que dentro de lo que pudo escuchar en medio de toda la emergencia, cuando había atacado recién a tu perrito, lo primero que escuchó de parte de los vecinos es que no era primera vez. Que había, por ejemplo, vecinos que pasean con sus niños en coche, que se van por la vereda del Frente para evitar pasar por ese lugar. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regreso conversamos sobre eso. Espérenos, ya volvemos. Bueno, seguimos conversando a esta hora sobre este caso que se ha producido en la comuna de Vitacura con un perro de raza Bull Terrier, que lamentablemente escapa de la casa donde estaba. Porque la puerta se queda abierta, según lo que han dicho sus mismos dueños, y termina atacando a la mascota de Marcelo, que era un maltés muy chiquitito, tenía una diferencia de envergadura considerable. Además, este es un perro que además tiene una musculatura distinta y por lo tanto el maltés no sobrevivió a este ataque. Y aquí, obviamente, hay una ley de tenencia responsable de mascotas que Marcelo quiere tratar de que se cumpla o por lo menos denunciar la situación. Ahora, Marcelo, ¿te consta a ti que se hayan producido situaciones de riesgo para otras personas también en el barrio, en el sector, respecto de ataques que se hayan producido por parte de este perro a otras personas? ¿Han ocurrido hechos como el que ocurrió ayer o vecinos te han contado situaciones que hayan ocurrido similar características? Ayer, cuando me pasó este incidente, me escuché porque estaban conversando con Rodrigo, pero no me había yo percatado porque la verdad las cosas es que yo paso, digamos, de mi trabajo a mi casa. Rodrigo, no sé, ¿qué te comentaba? Sí, lo que pasa es que empezaron a llegar vecinos y algunos decían, efectivamente, que como tienen perritos y pasean a sus guaguas en coche, preferían cruzar la calle porque sabían que este perro era muy agresivo. El que me comentó de la cuerda blanca fue un vecino que llegó después y me dijo, están hablando del perro que está acá, él no vio los hechos, pero me dijo, sí, porque he repetido esto que ha pasado, yo he visto cómo lo sacan con una cuerda blanca que me llamó mucho la atención. Me empezaron a comentar cosas a mí en ese momento. Yo tampoco sabría saber si efectivamente esto es así o no, pero al menos dos vecinos hicieron esos comentarios. Claro, y aprovechar de preguntarle a Ana Francisca del Colegio Médico Veterinario si estos antecedentes se toman en cuenta en términos de que se busquen, por ejemplo, cuando la justicia recibe un caso de este tipo, por tenencia responsable de mascotas, si es que se buscan otros antecedentes o aquí solamente se abocan al caso puntual. La verdad es que se buscan todos los antecedentes en cuanto a su mantención tanto dentro del hogar como fuera. Entonces, por ejemplo, el hecho de que no tenga un método de sujeción adecuado, como por ejemplo sería esta cuerda blanca que mencionan, es algo que se va a considerar. Lo otro es que si se llama, por ejemplo, a testificar y hay varias personas que han tenido eventos o quizás temen del perro, también puede ser considerado y se ha atacado a otros individuos también. Entonces, es importante que esos antecedentes se den. Ahora, de todas formas, tiene que ser comprobable. Entonces, por eso se hace la investigación. Claro que sí. Bueno, les queremos agradecer a Marcelo, a Rodrigo, por haber estado con nosotros en este despacho contándonos parte de lo que pasó. Sabemos que es una experiencia bien difícil, sobre todo Marcelo todavía está muy afectado por la pérdida de su perrito, así que le queremos agradecer. Vamos a estar en contacto para saber también cómo sigue la investigación una vez que empieza ya la denuncia, ya que se hizo la denuncia. Y ya cuando haya, por supuesto, avance respecto de lo que se conoce de este perro, saber también cuál es la resolución de la justicia frente a este caso. Ana Francisca, también muchas gracias por haberse contactado con nosotros como parte del Colegio Médico Veterinario y por la guía que significa también frente a esta ley que es relativamente nueva. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a Marcelo también, que entendemos absolutamente la situación en la que está. Gracias, Nacho.